Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, Ana. Hola, Carmen. Voy a ir directa, porque luego, ¿qué has comido hoy? Hoy he comido pollo salteadito con muchísimas cosas. Es que, perdón, voy a decir con cosas, porque no lo he cocinado yo, entonces realmente no sé qué llevaba. Estás de mantenida. Estás de mantenida. Pero llevaba arroz, un arroz negro muy salvaje que ha teñido todo el pollo de negro. Ah, mira. Llevaba cebollino, estaba muy rico. Llevaba cebollino y llevaba chives de las del Market Chef. ¿No es lo mismo? No. ¿No es lo mismo? No sé cómo se dicen chives en español. Pero yo pensaba que era cebollino. Ayer se lo enseñó a Nerea, que está de visita, y dijo que parece césped. Exactamente, chives es césped. Es un poco césped, pero ¿sabe? Yo pensaba que sí que era cebollino, porque lo otro son cebolletas. Ah, chives es cebollino, tienes toda la razón. No son cebolletas. O no, o escalion. Chives es cebollín. Somos insoportables. Vamos a empezar rápido que luego nos liamos y ya nos perdemos en el cebollino. ¿Qué has comido? Yo he comido. Mira, yo sí te lo puedo explicar. Claro, yo he comido también lo mismo, en realidad, como un salteado de pollo con jengibre, cebollita, todo picado, y luego a eso he hecho como una especie de pasta con pasta de miso y pasta de chile, que ahora es mi pasión. Entonces hago una pasta con eso, le he añadido zanahoria y col, lo he salteado todo eso, luego le he añadido pollo y le he ido añadiendo agua para que se quedara como salsita. Con todo el cariño. Con todo el cariño, para que se quedara salsita y con unos noodles de arroz integral y una ensalada de lechuga, tomate y queso fresco, porque no había mucha cantidad de... porque el pollo fue la cena de ayer. Y de postre un cuadradito de chocolate. Súper bien. He tomado las bolitas, de postre las bolitas de chocolate con coco por dentro. Ah, que te gustan a medias. No me gustaba el coco y a fuerza de tomar bolitas de coco... Absolutamente es nuestra personalidad. Sí. ¿Y cómo estás? ¿Para qué mentir? Cuéntame, si es que yo lo sé. Tú lo sabes, hoy no está... bueno, no está siendo mi día ni mi semana favorita, ¿no lo ves? Hoy es el día... bueno, ayer en realidad fue el día en que he hecho que choco crispies en la cabeza, de verdad. No, si es que estaba preocupada. Ha pasado, ha pasado. Parte de esta hecatombe tiene que ver, amigas, con que el último episodio... Bueno, este es el último episodio que publicamos estando en Providence, Rodaida. Y eso es bastante fuerte. Y encima cometimos el otro día el error de anunciar súper felices en Instagram nuestra próxima vuelta a España. Y a ver, con la mejor de las intenciones, pues vosotras nos mandasteis un aluvión de mensajitos felicitándonos, entusiasmadas por haber acabado la tesis. Pero no, no están acabadas esas tesis. Los siete años de Providence acaban, las tesis todavía no. Pero pronto. Pronto. Pero hoy más que nunca siento que esta tesis, de verdad, no la voy a acabar yo, que ya va a acabar conmigo. Yo, de verdad, que es horroroso. Intento aferrarme por momentos al asidero. Ah, no. ¿Tú te acuerdas de esto, de esa noción que no hace mucho nos compartió esta... Bueno, nuestra querida directora de tesis, nuestra querida Laura. La persona con más paciencia del planeta Tierra. Muchísima paciencia, la queremos muchísimo. Y compartió hace poco con nosotras el concepto de Slow Academy. La lentitud en la academia. Y buscando yo algo de esos ciego, he ojeado los títulos del índice de un libro sobre este tema. Y se han convertido como en los versos de un mantra, para mí. A ver, cuéntamelo porque me va a venir bien antes o después. Por supuesto que te va a venir bien. Queerness en el tiempo. Lentitud, velocidad y la cronopolítica de la investigación. Lentitud táctica. Fomentando una cultura de la salud mental en la academia. No tan rápido. Virtudes de la retórica lenta. Esas somos, no tan rápido. No. Virtudes de la retórica lenta. Sí. La gente hace libros de todo, también te digo. Espectacular. No te creas que me he servido de tantos ciego. Así que en realidad voy a intentar aferrarme mejor a las palabras de María Jesús de Ágreda, las que le dirigía Felipe IV en 1648, como si en realidad me las estuviera dirigiendo a mí. Anime y dilate el corazón, vuestra merced, que a tan vario y grande padecer, copioso fruto se le ha de seguir. Como diría tu abuela Lucía, ay coñito, confiemos. ¿Tú cómo estás? Pues a ver, yo estoy, porque a ver, nunca nos permitimos estar mal las dos a la vez, porque entonces pues no hay hijas de Felipe, no hay tesis, no hay Providence, no hay de nada. Entonces yo de contrapunto estoy bastante bien, porque pues está en área de visita, también he estado escribiendo, entonces escribir es un sufrimiento, pero también da cierta sensación de avance y estoy escribiendo sobre un terreno más conocido que es el oro potable. Entonces eso como que me da cierta confianza, pero claro, también estoy muy contenta, porque como le decía María Jesús de Ágreda a Felipe IV en 1648, se vienen copiosísimos frutos. Sí, es verdad. ¿Me dejas que cuente los copiosísimos frutos? Para cuando este episodio se estrene, porque nosotras sí que vivimos como en una cronopolítica muy descoyuntada, para cuando este episodio se estrene ya habremos salido en Vogue en una entrevista estupenda que nos hizo Alberto Sisi con una foto de Arden y ese me parece ya, o sea como que las más empollonas hayan acabado en Vogue me parece un triunfo. Es un triunfo de las empollonas y las repipis de este país, que no es Estados Unidos este país, porque vivimos en otra cronopolítica y en otra geopolítica total. Bueno, a ver, en realidad lo de Vogue ha sucedido solo en ese pasado profético bíblico en el que nos tenemos que mover de vez en cuando con estas temporalidades de grabación, pero para cuando escuchéis esto, la entrevista debería estar ya en los kioscos. Entonces, tenemos que decir que sufrimos un poco pensando en qué ropa ponernos para estas fotos, porque el arcón de este convento académico nuestro de Rhode Island no está nada bien surtido. Pero la foto es súper bonita de Arden, qué chica, ¿eh? Y además hay otro grande y copiosísimo fruto que se avecina. Qué temblores, qué sudor, pero qué alegría decir esto. Claro, a ver, el otro copiosísimo fruto nos pone bastante nerviosas porque por primera vez, no sabemos si la última, Dios quiera que no, pero por primera vez vamos a hacer un sarao barroco, que es diferente, muy diferente, como a los otros directos que hemos hecho. Entonces, sacad vuestros cuadernitos barrocos y todos vuestros subrayadores, vuestras tintas chinas y lo que sea, y grabados a fuego el 4 de junio a las 12 y media de la mañana en el Palacio de la Prensa en Madrid, en Gran Vía. Si no vivís en Madrid, pero vivís cerca, pues peregrináis como haría Santa Teresa. Un autobús con bocata de tortilla, por supuesto. Santa Teresa que acabo de caer en la cuenta que la acabo de nombrar y que no está en este episodio. Menos mal, pero de ninguna manera podía ya no salir. Va a salir, va a salir. Así que sale, claro que sale, ahora verás. Ah, vale, 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 perdón. Sí que sale, no puede, o sea, no, no se da. Perdón, he paniqueado sin motivo. Se da. A ver, de nuevo nos movemos también en esto del sarao barroco, en el delicado pasado profético, pero esperamos que cuando escuchéis esto, las entradas os hayan puesto ya a la venta y que las estéis comprando con la devoción que os caracteriza o que estén a punto. Entonces, estad súper, súper atentas. Os prometemos que va a merecer muchísimo la pena. Nos da muchos nervios que ponernos, como siempre, pero bueno, algo caerá. Algo encontraremos que ponernos, que echarnos encima. A ver, desde la oscuridad en la que estoy hoy, voy a ejercer de grinch barroco y voy a poner un poco contra las cuerdas cualquier asomo de envanecimiento en que pudiéramos caer con este brilli brilli de vogue o el sarao en gran vida. Claro, no hay siempre que traerse, no hay que dejarse arrasar por la vanidad nunca. Nunca, nunca, nunca. Y yo lo siento, pero mi papel ese es hoy. Cuando, como dos ratitas presumidas, nos queramos dejar arrebatar por esa ilusión de planificar los modelitos para el directo y demás, recordemos, y aquí está ella, lo que decía Santa Teresa en el capítulo 2 de sus Constituciones Carmelitas. Es práctico para nosotras, para quitarnos, limar cualquier asomo de vanidad, pero también utilísimo para vosotras, porque es una especie de oración que podéis repetiros cada vez que estéis tentadas de sucumbir a ese desenfreno consumista cuando os queme la tarjeta en la mano a punto de compraros ese pantalón con estampado como de cebra que nos vais a poner en la vida jamás. ¿Qué decía Santa Teresa? El vestido, sea de jerga o sallal negro sin tintura, y échese el menos sallal que se pueda para ser hábito. La manga angosta, no más en la boca que en el principio, sin pliegue, redondo, no más largo detrás que delante, y que llegue hasta los pies. Y el escapulario del mismo, cuatro dedos más alto que el hábito. La capa de coro de la misma jerga blanca en igual del escapulario, y que lleve la menos jerga que se pueda, atento siempre a lo necesario y no a lo superfluo. Esa frase, perdón que te interrumpa, atento siempre a lo necesario y no a lo superfluo. Yo siempre en lo superfluo, nunca en lo necesario. El escapulario traigan siempre sobre las tocas, sean las tocas de sedeña y no plegadas, túnicas de estameña y sabanas de lo mismo, el calzado al pargatas, y por la honestidad calzadas de sallal o de estopa. En vestido ni en cama jamás haya cosa de color, aunque sea cosa tan poca como una faja. Nunca ha de haber zamarros, y si alguna estuviera enferma, podrá traer el mismo sallal un ropón. Han de traer cortado el cabello, por no gastar tiempo en peinar. Jamás ha de haber espejo, ni cosa curiosa, sino todo descuido de sí. Jo, siempre me ha encantado muchísimo lo de todo descuido de sí. Te diré, porque yo aquí voy a hacer un apunte, te diré que cuando la santa se mete a reformar con muchísima minuciosidad las constituciones en 1581, algo de lo que hablamos en nuestro episodio de arquitecturas de emergencia, ella le escribe a Jerónimo Gracián con algunas peticiones. El 21 de febrero de 1581 le ruega, le dice, si se pudieran hacer de nuevo las constituciones o quitar y poner, advierta vuestra paternidad en lo de las calzas de estopa o sallal, que no se señale ni diga más que solo que traigan calzas que no acaban de traer escrúpulo. Y a donde dice, tocas de sedeña que diga de lienzo. Es decir, Santa Teresa estaba al borde de la muerte controlando cómo debían dejar las tocas en las constituciones y lo que ella dice es que las tocas tienen que dejar de ser de seda y pasar a ser de algodón. Porque Santa Teresa era, ante todo, controladora. Y ella quería controlar cada milímetro de ese inmenso andamiaje amistoso y espiritual que era su reforma. Debo decir todo esto, Carmen, que lo he tenido que buscar porque bajo todo este laberinto léxico de palabritas como sallal, estopa, sedeña, azamarros, pues me pierdo muchísimo. Las disfruto como si fueran cositas coleccionables pero la mitad de las veces no tengo ni idea de qué significan. ¿Te creías que no había Santa Teresa en el episodio y te dejo un poco más y es todo Santa Teresa sedeña? Claro, claro. Perdón, es que estoy como... A ver, yo no tengo la cabeza choco crispies en la oscuridad pero ya, o sea, no me acuerdo, o sea, no me caben más cosas. Se me había olvidado este momento. En fin, a mí me pasa lo mismo, con las palabritas también de todo esto que las disfruto pero ni idea. En cualquier caso, esas palabritas que suenan pues a aspereza, a penuria cromática, a austeridad sartorial pero en realidad hay muchísimo, muchísimo más que decir sobre hábitos, tocas y túnicas porque como os podéis imaginar a estas alturas de este podcast no todo eran escasez y rigores en las vestimentas de clausura. Recordaréis, porque seguro que sí, que ya hicimos un episodio sobre moda barroca en el que os contábamos todo pues sobre tratados de sastrería, sobre las tapadas, el semillero de litigios que eran las leyes untuarias, la tarasca. Esto fue dicho en este episodio. En fin, que os hablábamos de todo eso y además siendo tan repipis como siempre pero nos quedó pendiente algo muy jugoso que merecía su propio episodio y entonces hoy por fin os traemos todo sobre los sistemas sartoriales de la clausura, la semiótica conventual, la austeridad pero en realidad el exceso que hay detrás, en fin, monjas, coronadas y bueno, todo lo que quisisteis saber sobre la moda en el convento pero vendrá una segunda parte porque esta vez hemos tenido cabeza, hemos decidido dividir y no pasarnos tres horas hablando como de la riqueza. Ir a lo necesario y no a lo superfluo. Exacto. Las hijas de Felipe con Ana Garriga y Carmen Urbita Un podcast con todo el bling bling de los siglos XVI y XVII producido por Podium Podcast Moda en el convento Monjas coronadas Ana Carmen Te sorprenderá que empiece por una pregunta Muchísimo Yo sé que de pequeña fuiste a un colegio de monjas y que tenías que ir uniformada pero yo creo que nunca te he preguntado cómo era tu uniforme Te lo cuento Por favor Tuve dos porque cambiaba en secundaria el uniforme cuando te hacías mujer el uniforme cambiaba literal entonces en primaria el uniforme era voy a ir de los pies a la cabeza eran zapatos azul marinos Tú siempre te vistes de los pies a la cabeza Sí, zapatos azul marinos calcetines azul marinos hasta la rodilla yo nunca fui niña de leotardos entonces me daban mucha envidia a los leotardos pero no sé como que me daban envidia pero a la vez no quería como había una relación no me voy a enrollar perdón calcetines azul marinos hasta la rodilla un pichi azul marino un pichi azul marino bastante bonito la verdad y debajo del pichi o polo blanco o camisa blanca y rebequita azul marina me da mucha envidia y el pichero espectacular la verdad y un babi que el de los niños era mucho más bonito y el de las niñas era un babi de cuadros azul celestes y blancos pero el babi lo llevas hasta los 11 años yo con los 11 años me dio un metro 78 entonces era absolutamente ridículo y entonces en primero de la ESO cambia el uniforme y pasa a ser zapatos azul marinos que podías llevar náuticos si querías también náuticos marrones o zapatos azul marinos calcetines azul marinos hasta la rodilla falda escocesa falda escocesa que los colores eran azul marino verde oscuro y con una rayita azul celeste polo blanco y técnicamente las niñas teníamos que llevar rebequita pero pues ya era secundaria y te ponías un jersey te ponías un jersey si tú querías y luego estaba el chándal y todo un sin líos iba a decir me sorprende el detalle con el que recuerdas todo pero conociéndote no me sorprende nada fueron de los 7 años a los 16 todos los días nos vemos para cenar en algún momento lo que sea y tú enseguida has visto que zapatos llevo o sea tú lo ves todo yo no me fijo en nada bajo esta pinta de atolondrada no 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 ella se entera de todo a ver yo claro yo soy del colegio público laico entonces me faltó toda esa conexión con el universo uniforme ojo lo que te pegaste a ver llevar uniforme no tiene nombre pues es que yo quería y no podía entonces iba con el chándal y con las rodilleras y no podía pero sí que fui a una academia de inglés por las tardes que fue mi contacto mi único contacto con el universo colegios uniformados de Madrid porque ibas al británico yo iba al instituto británico dos días a la semana por las tardes que era un sitio al que solo iban gente de colegios privados o concertados y gente del nuestro de nuestro colegio público del Ramiro o del estudio esto es muy nicho Madrid pero bueno la cosa que siempre me sentí muy desterrada de todos esos códigos de sociabilidad que atravesaban pues el universo de los colegios privados concertados porque yo yo sabía que había señales que yo no estaba descifrando y que todas esas niñas leían inmediatamente solo con mirarse los uniformes las unas de las otras es que es absolutamente así porque es como un como un aparataje social repleto de leyes milenarias y te confirmo como tú yo de pequeña intuía porque eras más lista que el hambre que había una jerarquía súper rígida y legible que aprendías a absorber desde una edad tempranísima que te enseñaba te enseñaba a diferenciar los uniformes de colegio privado de los uniformes de colegio concertado a kilómetros de distancia el mío era concertado y se notaba en los uniformes son otros eso no lo sabía sí 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 vamos te lo digo yo yo en realidad el que más envidiaba yo era el de las niñas de un colegio francés que estaba por Pío X que se llamaba como se llamarás todavía supongo Saint-Choumont o algo así porque llevaban un pichi también un pichi azul azul marino y era plisadito y tenía una camisa de manga corta y cuello abierto muy abierto azul celeste que era una combinación de colores un poquito concepcionista en realidad y eran luego eran todas unas demonias esas niñas todas y me vas a decir sin excepción te lo juro te voy a decir que sí porque en mi recuerdo claro el mecanismo homogenizante del uniforme se impone sobre cualquier detallito que tuviera cada una para distinguirlas aún así yo ahora no lo recuerdo pero seguro que cada una hacía sus esfuerzos por distinguirse con algún complemento me acuerdo vagamente de como collarcitos de como de pinzas de cangrejo esos eran los 90 claro pues sí luego lo del largo de la falda era súper diferente todo eso en fin ¿por qué os traemos aquí todos estos recuerdos escolares? pues porque en la clausura de nuestros siglos más favoritos de la historia el uniforme que era el hábito también oscilaba entre esa materialización de lo comunitario y el extravío de lo singular me encanta muchísimo porque esto que has dicho tú aparece muy claramente en una cosa que he leído de una reseña que al parecer hay un librito está muy descatalogado yo no lo he logrado encontrar porque pensé nos lo compramos el libro se titula Looking good a visual guide to the nun's habit o sea como como es looking como viéndose bien viéndose es que no sé traducir me cuesta muchísimo como una guía visual una guía visual a los hábitos de las monjas y es como un libro de estos bonitos higiénicos del diseño gráfico como que todo está muy ordenado como por partes como sin ruido y entonces en la reseña dicen así lo dicen los diseñadores gráficos y en la reseña dice siempre reconoces a una monja cuando la ves y aún así hay un millón de variantes entre los distintos tipos de hábitos y eso es porque las monjas siguen un sistema sartorial que es a la vez infinitamente adaptable e instantáneamente reconocible y eso lo convierte en un sistema visual impecable claro yo siempre admiro mucho a la gente que es muy consistente en su sistema sartorial o sea tú eres una tú eres muy consistente en eso sí en fin que como son las monjas o sea te lo dan todo todo lo que pidas o sea hablas una semana de exorcismos y te lo dan ahora quieres semiótica conventual lo tienes el libro es verdad que es una cucadita ojalá tenerlos muy buen regalo si lo encontráis y es fruto de una colaboración entre un equipo de diseño gráfico y una teóloga es que es muy bonito el libro buscar las fotos porque son espectaculares pero claro el libro tiene razón igual que tenías tú razón con los uniformes cuando ibas al instituto británico porque los hábitos eran dispositivos delicadísimos que encarnaban quizás mejor que ningún otro elemento de la vida en clausura la paradoja que sostenía el día a día de los conventos es decir el desasimiento terrenal que imponía la entrega a la vida espiritual y la inevitable dependencia de asideros materiales para lograr simbolizar precisamente la entrega firme y sin dobleces a la vida religiosa y claro os aseguramos que cada detallito contaba porque como en las rígidas y violentas estructuras disciplinantes de los uniformes de colegio que yo recuerdo muy bien lo que más pesaba era siempre y aquí pues ninguna sorpresa ostentar muy bien los orígenes la clase y el dinero porque si no puedes y para ser endemoniada tenías que ser rica o sea imaginaos los hábitos pero bueno aquí hay que mencionar antes de llegar de lleno al barroco no perdamos nunca de vista los espeluznantes hábitos de tela vaquera perfectamente calibrados para dar una falsa imagen como de como el perfecto equilibrio de humildad y modernidad que escogieron las monjas de Yesu Comunio al constituirse en 2010 y les funcionó porque Carmen me he topado preparando este episodio con un artículo de La Razón que tiene por titular el hábito ecológico de las hermanas vaqueras y luego dice la noticia son jóvenes cultas modernas puntos suspensivos y monjas por ello estas 200 religiosas decidieron que su indumentaria no podía ser la habitual sino que debía ser más moderna y cercana a la gente el tejido tejano les pareció el más adecuado puesto que es universal desde el más pobre hasta el más rico de los hombres tiene unos pantalones vaqueros bueno estas monjas si veis algún día estas monjas con hábito vaquero que nunca os engañe son una orden oscurísima así que nosotras vamos a volver al barroco en el barroco había que diseñar hábitos que doblegados a la homogeneidad que claro esa homogeneidad que señalaba tu pertenencia al inmenso colectivo de esposas de Cristo pero que sirvieran también como marcas de identidad comunitaria como vestigios de aquello que quedaba de ti en la vida terrenal o en muchas ocasiones y para nuestro absoluto regocijo y el vuestro como poderosísimas armas de resistencia eso es lo de las y eso comunio es verdad que es espeluznante pero me alegro de que las menciones porque yo creo que enlaza muy bien con la advertencia que vamos a hacer ahora de la mano de un vídeo que se ha hecho viral en TikTok y al que hemos llegado gracias a Albi persona espectacular y majísima no sabía que se había hecho viral el vídeo un millón de visualizaciones sí 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 es de la tiktoker hoy comemos con Isi que fue pues ella se fue a pasar unos días al convento donde vive su amiga entre otras monjas escaldunas vamos a escucharlo porque nos va a servir tanto para hablar de hábitos y reglamentación como para primero de todo hacer una aclaración importantísima amiguis mirad os enseño donde estoy he venido a pasar unos días con una de mis mejores amigas que es monja contemplativa en un monasterio de un pequeño pueblito escaldun he venido a coger un poco de calma vivir un poco slow un concepto que ahora está muy de moda pero que las monjas ya van haciendo toda su vida y a trabajar en algo que me hace muchísima ilusión como hace un frío que pela no solo en la calle sino dentro de los muros donde me dejan alojarme cuando me levanto me pongo más capaz que un superhéroe y me tomo mi primer café mientras empiezo a trabajar hago un break para prepararme el desayuno mi ración de vitamina C diaria con los kiwis que cultivan las monjas que no sabía yo que el país vasco era una tierra tan fértil para los kiwis pero ojo están super ricos y bien dulcecitos y una granola que me han dejado por aquí como no tengo mi crónica me la preparo a la sartén y aunque se te congelan hasta las pestañas me voy a desayunar al porche porque soy una romántica y se oye cantar a los pajaritos huele a leña quemada y se ven los montes bien turgentes luego trabajo otro ratillo y después me voy con mi amiga a dar de comer a los animales que tienen en la huerta muy fuerte tienen dos palomas libres pero que no se piran de los muros del convento así que hay que alimentarlas bien y un grupo de gallinas a las que soltamos un rato les limpiamos el gallinero las volvemos a traer al redil y recogemos los premios que nos dejan me he enterado que suelen poner uno o dos huevos como mucho al día así que como tienen doce normalmente nos llevamos una docena de huevos que te vas a llenar de barro un huevo y como tienen un poco de complejo de perro pues les damos un poco de mimos luego me voy a ver a Kéfir que ya os adelanto que hemos convencido a la Mari así que se viene un Euskal Katúa para los madriles a ver qué tal se nos da esto y luego pues es la misa aunque mi nivel de fe está en el subsuelo y mis pensamientos en desarmonía total en los ritos monásticos encuentro no sé qué que qué sé yo que me da mucha paz me calma y me apacigua un montón y confieso que escucharlas cantar me flipa luego las ayudo un poco con algún trabajo de la casa y ayer hicimos una tarta gigante para todas las hermanas son 60 ya os enseñaré el resultado aquí la verdad es que me siento bastante libre las hermanas me dan alojamiento respetan mi ritmo de trabajo y yo el suyo tengo tiempo para meditar respirar apaciguar el alma llevar una vida un poco slow y aunque no compartamos los mismos ideales pero me voy con más paz que si hubiera estado en un retiro tibetano hacemos cosas ellas por mí yo por ellas y paso tiempo con esta persona a la que amo y que considero una parte esencial en mi vida el vídeo como te decía tiene más de un millón de visualizaciones y yo creo que quizá gran parte de ese millón de personitas esté tan fascinada con su autora como su autora con ese yo que sé que qué sé yo que tanto sosiego parece traer a una generación millennial una generación Z aquí no sé qué estoy diciendo hay muchas generaciones es como tuve muchas dudas con esto pero de pronto hay muchísima gente subida inesperadamente a este carro del nanwashing del que este podcast tira para qué negarlo con muchísimo fervor pero urge una aclaración si venimos notando sin demasiada perplejidad la verdad pues es algo que se espera que esta fascinación nuestra y de muchísimas de vosotras por recorrer los intersticios de la vida conventual de nuestros siglos más favoritos de la historia es recibida de manera muy distinta por diferentes generaciones es decir que la brecha generacional afecta peligrosamente a las diferentes lecturas de nuestras cositas religiosas y que este nanwashing que hacemos es abrazado con especial entusiasmo aquí Carmen me voy a aventurar a dar como una horquilla de edades a ver creo que es abrazado con especial entusiasmo por las almas desarrapadas que tienen me arriesgo eso me estoy arriesgando a dar números como entre 27 y 50 años es amplia es una horquilla muy amplia pero creo que fuera de esa horquilla o sea que por abajo y por arriba sentimos que como toda esta pulsión nuestra recuperar los conventos en realidad en espacios de cuidados de amistad de resistencia que a veces se nos lee pues bueno en el mejor de los casos como un poquito me apilas y en el peor directamente como unas reaccionarias eso pasa a ver mi único pero a tu horquilla es lo de los 27 yo creo que por debajo yo creo que hay muchas chicas de 20 años que están locas con las monjas si si estáis ahí pronunciados por favor pronunciados si estamos aquí a ver pero de verdad que está muy lejos de nuestra intención ser pues una nueva conferencia episcopal no queremos os estamos animando desde este podcast a arrojaros a tomar votos en vuestro convento más cercano no aunque peor ser bueno hay gente que hace cosas como meterse a ADE y nadie dice nada os animamos desde este podcast a mudaros a vivir con las amigas a compasar los biorritmos y dedicaros al disfrute de vuestra propia liturgia sí por supuesto y a juguetear también con la semiótica de vuestros propios sistemas artoriales en fin nada más ver este vídeo me entregó muchísimo el hábito de estas monjas y entonces corrí inmediatamente a buscar la congregación me encanta perdón porque siempre intentamos como ir de lleno al tema pero es que somos somos slow academy o sea necesitamos un nivel como de construcción para llegar al tema es como no pero esto es entretenidísimo en realidad es que esto es importante sí no todo importa quiénes eran estas monjas que se han hecho virales un millón de visualizadores son las hermanas de María Estela Matutina se constituyeron en 2014 antes de ayer muy poquito después de las de su comunión en realidad y según sus estatutos el carisma de las hermanas de María Estela Matutina es contemplativo pero vivido en medio del mundo o sea que sin clausura monástica pero lo interesante y atentas aquí todas es que ellas antes habían pertenecido a la asociación de las hermanas de San Juan y Santo Domingo que fue disuelta por el Vaticano porque incurrieron y cito en una grave lesión de la disciplina eclesiástica qué fuerte eso qué hicieron no lo sé no lo sabemos yo no lo he encontrado pero gran parte del castigo consistió en la obligación de quitarse su hábito religioso como signo de obediencia a su disolución hasta que se formalizara de nuevo la situación me dio mucha pena esto porque como decías antes Ana el uniforme conventual es un asidero material que simboliza por su entrega a la vida religiosa pero también materializa el marco de pertenencia identitaria imagínate lo doloroso que debe ser de perderlo así que solo por eso se merece que describamos sus outfits sí los outfits son espectaculares llevan como un hábito color grisáceo muy 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 como muy uniforme muy poco ostentoso que obviamente pues les llega hasta los pies las tocas cambian de color o sea como algunas hermanas las tienen supongo que habrá algunas hermanas de velo blanco otras que ya que ya han procesado y todas y aquí vienen todas absolutamente todas llevan o una sudadera con capucha o un forrito polar que eso me parece estupendo y a mí esto me ha obsesionado porque es que dije Carmen lleva o sea tú dices Carmen lleva Carmen lleva en su semana de oscuridad de caída al abismo los únicos mensajes que no eran de la oscuridad eran y tendrán que llevar sudadera por los estatutos porque estoy mirando los estatutos y no veo nada de la sudadera y podrán llevar sudadera o forro polar una semana porque pensé en el vídeo aparecen todas con su sudadera y además es que no son cualquier sudadera llevan capucha hombre es que la capucha es lo más acogedor que hay es que llevan capucha para ponerse encima del velo y entonces yo pensé porque esto será cosa del vídeo pero tú te metes en la página web y la foto de monjas de esta de esta congregación que han elegido para representarlas llevan sudadera total que dediqué demasiado tiempo a buscar los estatutos para ver qué decían de los hábitos por si mencionaban las sudaderas pero es imposible le hacemos un llamamiento porque sabemos que tenemos las oyentes más diligentes y estamos convencidas de que alguna va a llegar a averiguar hasta dónde seguro hasta dónde compran las sudaderas las hermanas de María Estela Matutira pero vamos a dejar ya de hablar de estas órdenes modernas que son un poco como de juguete las carmelitas que duda cabe siempre tienen un huequecito privilegiado en nuestro corazón y las indicaciones de Santa Teresa en las constituciones que os hemos leído antes sirvieron en su momento para inspirar al resto de órdenes femeninas pero hay un hábito que a nosotras nos pierde especialmente siempre lo hemos dicho y es el de las monjas concepcionistas es de bonito el hábito de las monjas concepcionistas porque tienen esa capita llevan una capita color que es azul pero no es azul como el hábito de las hermanitas del cordero que es un azul apagado no es azul marino no llevan un hábito azul fulgurante o sea es como un celeste que brilla porque ahora representa el cielo porque es como advocación a la inmaculada concepción o sea están es espectacular el hábito de las concepcionistas es muy bonito es muy bonito vamos a hablar mucho hoy de concepcionistas vamos a hablar muchísimo casi solo de ellas un poco sí la orden que fue fundada en 1511 por un empeño de Santa Catriz de Silva luego hablamos un poquito más de esto establecía así la indumentaria lleven un hábito blanco y sobre él un manto de color celeste tengan además una imagen de la señora sobre el escapulario y sobre el manto y se ciñan un cíngulo blanco lo del cíngulo es un cordón de seda o de lino y con porlas en los extremos hablábamos antes de semiótica pues bien es que además de irresistiblemente a estéril el hábito concepcionista se convirtió sobre todo en el siglo XVII en un espacio de producción de significado muy controvertido porque el azul pues como decía Estuana de la pureza inmaculista se vio envuelto en ese momento en un debate súper encendido teológico acerca del misterio de la inmaculada concepción otro episodio sobre eso el episodio de la inmaculada urge muchísimo nos están pidiendo episodios sobre la inmaculada concepción en fin todo esto para que os lo contamos pues como preámbulo para entender que decir moda en el convento como decimos en el título de este episodio es desde luego hablar de asuntillos frívolos de vanidad y capricho estético y de derroche pero al mismo tiempo todos estos son asuntos que hasta las más altas jerarquías estaban preocupadas por esto y se tomaban muy en serio el ejemplo las monjas coronadas espectacular Loria Trevi Carmen yo no sé si tú recuerdas que en el 2018 que ya vivíamos tú y yo aquí el tema de la Met Gala esa ceremonia benéfica que organiza el Metropolitan Museum de Nueva York y que por cierto este año es el 1 de mayo el día que sale este episodio el tema de la gala era Heavenly Bodies Fashion and the Catholic Imagination o sea cuerpos celestiales moda y imaginario católico ¿tú te acuerdas de esto? ¿cómo olvidarlo? es que fue el día en que Rihanna se vistió como de papa de discoteca iba de mesón Margiela con un mini vestido una capa y mitra papal así como muy cargada de pedrería claro o sea todo el mundo en esa Met Gala fue fatal o sea ha hecho un absoluto cuadro pero en un cuadro bien iba todo el mundo fatal sin ninguna gracia y claro es que todo el mundo o sea absolutamente todos los asistentes a la Met Gala del 2018 cometieron el inmenso error de tirar muchísimo por como Rihanna el imaginario episcopal cardenalicio Iker ubicó y a nadie absolutamente a nadie se le ocurrió ir de monja coronada no uy pero ¿sabes qué vi? esto es de verdad el estudio de John Galliano desde que hemos salido en Bogue somos otras personas sabemos muchísimo no pero esto es verdad el estudio de John Galliano que compartió los bocetos donde fueron tanteando pues los diseños para mesón Margiela que iba a llevar Rihanna y en ninguno aparece con la mitra papal sino que aparece con velo de monja en todos y ella cambió en un momento a ver en ningún momento iba a ir de monja coronada eso no pero era una posibilidad que fuera con velo de monja de hecho la única porque no se ve en ninguno de esos bocetos que compartieron se ve con la mitra papal al final en cualquier caso pues cambiaron de idea malas decisiones pésimas decisiones nos tenían que haber consultado porque la verdad es que las fiestas de profesión en los conventos novohispanos y los looks de las monjas se reían bastante en la cara de la Met Gala o sea os aseguramos que Rihanna no tenía nada que hacer al lado de la concepcionista Mariana Josefa del señor San Ignacio bueno es que empezando por el nombre quiero saber absolutamente todo de Mariana Josefa del señor San Ignacio ahora mismo como sospecharéis en esta parte del episodio estamos ya dejando atrás el lado más austero y sistemático del uniforme para adentrarnos en el territorio del exceso y del derroche pero claro para llegar a la ostentación la celebración y el dispendio vamos a empezar como nos gusta a nosotras por una cosita súper pequeña Carmen ¿tú sabes qué es una venera? no tengo ni idea pero me gusta la palabrita es una nueva adquisición para el léxico barroco es absolutamente una nueva adquisición si tenéis en la cabeza o sea Carmen hace un momento estaba leyendo las indicaciones para el hábito que Beatriz de Silva dejó para las monjas concepcionistas entonces si tenéis en la cabeza la imagen de nuestra bilocada y consejera monárquica favorita María Jesús de Ágreda quizás habréis fijado que lleva una especie como de chapa como un escudito muy pequeño en el pecho sobre el hábito blanco perdón pero es que me encanta la fe ciega que tenemos en nuestras oyentes por supuesto que tienen en la cabeza la imagen de María Jesús de Ágreda vamos súper nítida a ver os la voy a describir en el retrato del Prado por ejemplo que tiene una carusilla increíble en ese retrato claro es como es tan pequeño que a mí la verdad hasta este momento me había pasado totalmente desapercibida pero eso o sea lo que aparece o sea tiene como una chapita en el pecho y eso es una venera y claro desde su fundación que como decías tú antes en 1511 por Beatriz de Silva a Beatriz de Silva es que tú lo has dicho claro yo he dicho de pero de Silva las monjas concepcionistas por norma por norma constitucional tenían que llevar dos imágenes de su patrona la Inmaculada Concepción entonces una de las imágenes iba en el pecho que era la venera que estaba hecha generalmente y aquí viene todo el tema estaba hecha de oro de piedras preciosas o de esmalte y la otra era un parche en el hombro del hábito y lo siguen llevando si te fijas siguen llevando la venera sí 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 ahora por favor os pedimos que abráis de nuevo vuestro archivo mental y visual de monjas barrocas para tener súper presente el retrato más icónico de Sor Juana de Sor Juana Inés de la Cruz ¿os acordáis? es ese retrato póstumo de nuestra Jerónima favorita que pintó Miguel Cabrera en 1695 esto lo sabéis también perfectamente bueno pues en ese retrato ella luce además de enigmática eso como siempre bastante aparatosa porque tiene un escudo inmenso en el pecho que representa el misterio de la Anunciación que debía pesar a ver no lo sé en realidad por los materiales pero parece que pesaría más que su cabeza no sé me preocupan sus cervicales vamos a ir viendo poco a poco que no pesaba tanto porque las monjas ante todo eran gente listísima pero lo importante es que entre la venera diminuta de María Jesús de Ágreda y el despiporre de escudo de Sor Juana hay una trama maravillosa de nuestra cosa más favorita que son genealogías de disfrute y resistencia siempre os las vamos a contar ¿estás nerviosa Carmen? estoy muy nerviosa de cómo llegamos de la venera al escudo de la venera al escudo es que me va la vida en ella 1635 ya hemos llegado 50 minutos después estamos en el episodio estamos en 1635 y el arzobispo Manso Izúñiga antes de regresar a España está en México y antes de regresar a España decide emprender una reforma de las monjas concepcionistas porque los niveles de lujo gasto y ostentación estaban empezando según él a irse un poquito de las manos siempre tiene que haber algún Manso Izúñiga de la vida para aguarte la fiesta es que no falla es verdad que él tampoco venía como con unas ansias de reforma descomunales porque sabía que no podía pero quería como limitar ciertos excesos ciertos excesos entonces en el capítulo tercero de este tratadito que publica lo dedica a la forma del hábito y dice sea el hábito de las religiosas de este orden es decir las concepcionistas una túnica y escapulario blanco porque la blancura del vestido exterior de testimonio de la pureza virginal del alma y cuerpo y un manto de estameña o paño basto de color cielo azul por significación que en sí trae que muestra que la alma de la sacratísima señora desde el primer instante de su creación fue tálamo singular del rey eterno traigan en el manto y escapulario una imagen de nuestra señora cercada de los rayos del sol y corona de estrellas en la cabeza con guarnición llana y decente que no sea atención que no sea de oro piedras ni esmalte aguando la fiesta la del pecho esté de suerte así dar escapulario que para dormir o trabajar la puedan quitar y ponérsela cuando fueran al coro capítulo locutor y luego dice sean las religiosas ceñidas de cordones de cáñamo isle o pita el tocado sea una toca blanca de lienzo que cubra la frente mejillas y garganta honestamente y sobre ella un velón negro común y no curioso ni precioso el calzado ha de ser alpargatas zapatos o huecos de corcho aunque hoy por la variedad de los tiempos y general costumbre corresponde chapín negro liso y bajo sin virillas ni listones ni sedas que de verdad es desesperante a ver vamos a situarnos para que comprendáis un poco nuestra perplejidad al leer estas instrucciones tan minuciosas Francisco Manso de Zúñiga fue arzobispo de México de 1629 a 1635 y tuvo que enfrentarse en ese tiempo a problemillas de no poca importancia por ejemplo septiembre de su primer año de arzobispado se inunda totalmente la ciudad de México un problema ligero sin importancia y se queda inundada la ciudad durante los cinco años que dura su cargo de arzobispo Manso de Zúñiga tuvo que ocuparse de cositas pues como instalar altares en los balcones de las casas para que los ciudadanos pudieran oír las misas que se daban en canoas se encargó es que a finales del 17 no podían parar de hacer cosas no podían parar se encargó de hecho de participar en ese pequeño gran happening que hubo que fue la procesión acuática en la que él mismo el virrey la real audiencia regidores doctores de la universidad todos transportaron a la Virgen de Guadalupe desde el santuario hasta el palacio arzobispal con la promesa de no devolverla a su santuario hasta que pudieran hacerlo sobre tierra firme cosa que no sucedió hasta 1634 en fin que el arzobispo andaba enredado en todas esas ceremonias acuáticas además de en sus rencillas con el virrey por eso lo mandan a España claro acabaría regresando a España por eso pero esto es lo que nos interesa entre todas estas preocupaciones pues cívicas religiosas políticas Manso de Zúñiga consideró imprescindible un día sentarse y escribir que el calzado de las concepcionistas debía ser alpargatas zapatos o zuecos de corcho o chapín negro liso y bajo sin virillas prioridades porque por diminuto que parezca la moda en el convento era un asunto importante era absolutamente todo o sea es que se tiba el país al garete si las monjas llevaban un chapín de 4 centímetros más se podía hundir México pero los chapines pero es que un poco sí lo vamos a ir viendo pero claro es precisamente después de estos afanes reformistas que las concepcionistas mexicanas empezaron a llevar ellas dicen venga pues te vamos a hacer caso a Manso de Zuño porque nos dicen empezaron a llevar en vez de broches de oro o piedras preciosas pequeñas pinturas en cobre o pergamino que superponían al carey que es muy ligero claro al carey es muy ligero entonces ellas llevaban pinturas las pintaban como en cobre o pergamino y las ponían sobre el carey entonces claro el cambio de materiales cumplía total y completamente de boquilla con lo que había pedido el arzobispo pero los nuevos escudos eran tanto o más lujosos que las antiguas veneras si pensamos sobre todo que el carey era un material codiciadísimo en Europa y carísimo porque había siempre que importarlo entonces claro las monjas lograron como pues abandonaron el oro y los metales preciosos pero ellas lograron mantener su caché y el carácter preciosista de sus preferencias estéticas es que siempre encuentra una manera de seguirse con la suya a ver se puede renunciar al oro y la plata yo creo y aún tú no y aún así a ver no sé pero piensa por ejemplo en estos nuevos piensa en los anillos estos de plástico no me verás con uno a ver lo digo como si llevara yo anillos de la manso pues no soy yo soy muy austera pero me parece una estrategia muy hábil por parte de las jerónimas perdón que además de las concepcionistas estas eran las concepcionistas de las concepcionistas estoy mezclando monjas es que no estoy viendo los hábitos delante y entonces por eso son tan importantes los hábitos pero ellas estaban beneficiando del comercio de Caray que estaba súper extendida en aquel momento Nueva España y era como una locura de Caray por todas partes porque era como peinos de Caray las cosas que no me acuerdo del nombre pero en muchos retratos virreinales tienen como lunares en la cara falsos de Caray yo creí que estaban pintados y el otro día es que no me acuerdo cómo se llaman ahora mismo pero preparando el episodio los lunares van creciendo tienen como manchas en la cara como que van creciendo son como al principio es como un lunarcito en la cara que yo creí que se pintaban pero no o sea de pronto hay muchos retratos virreinales que tienen como un lunar muy grande en la cara y era como un parche de Caray pero te refieres a que en distintos en distintos retratos a lo largo del tiempo sí, sí, era una moda más una moda más de las señoras virreinales ponerse un cacho de Caray en la cara bueno a ver, espero igual me estoy equivocando y lo leí mal pero yo juraría haber entendido eso voy a buscar el nombre vamos a hacer un episodio sobre los lunares falsos en fin 1648 he visto que hubo en la semana santa de Sevilla que lo sepáis sacó en procesión una cruz de Caray gigante que habían llevado desde Nueva España a mí me da un poco de lástima por las tortugas todo esto da muchísima lástima da muchísima lástima me da mucha pena o sea Shaki ¿os acordáis en qué episodio hablábamos de Shaki en el de las mascotas? es verdad todas las Shakis que perdí Shaki eran las tortugas de Carmen para quien no lo sepa pero bueno pero la cosa como siempre en el barroco solo fue a más o sea esto solo fue a más y a más y a más los escudos fueron creciendo diversificándose y alcanzando otras órdenes muy ostentosas como las jerónicas entonces hacia finales del siglo XVII en tiempos ya de nuestra Sor Juana los escudos habían llegado a unas dimensiones total y completamente inmanejables y visualmente se habían vuelto pues súper complejos eran como pequeños gabinetes angélicos estaban atiborrados de querubines santos y figuras como figuras divinas de todo tipo era como una como una cosa preciosísima que mezclaba la joyería con la pintura en miniatura y que las monjas se lo ponían sobre el pecho pero claro el ánimo de los pintores y de las monjas por darle forma a escudos cada vez más complejos pues entorpecía su elegibilidad que eso es básicamente el barroco es como queremos acumular y acumular pero todo se vuelve completamente ilesible entonces claro poco a poco dijeron pues le vamos a ir sumando unos centímetros al escudo unos centímetros hasta que alcanzaron dimensiones que hacían la verdad pues un poco incómodos llevarlo sobre el cuerpo y que sobre todo los convirtieron como en una pieza de ornamento devocional y de orgullo criollo que era físicamente imposible apartarte de la vista o sea si ves el retrato de Sor Juana lo primero que ves es el escudo en donde claro pues pasaron radical de las medidas de aquel pobre obispo y en 1673 o sea muchos años después el arzobispo Payo de Rivera otro arzobispo en una visita al convento de San Jerónimo en México amenazó a las monjas jerónimas firmemente diciéndoles que tuvieran mucho cuidado que tuvieran mucho cuidado con los escudos que no excedan con preciosismo curiosidad la sagrada pobreza que profesan pero las monjas pasaron totalmente radicalmente a ver normal también te digo porque aquello era un ir y venir de arzobispos que llegaban advertían luego se largaban pero las que tenían que quedarse allí en el convento mirándose las unas a las otras con el mismo hábito todos los días pues eran ellas que menos que colgarte pues un buen ornamento devocional aunque te llenara las cervicales yo pienso ¿se lo pondrían con un imperdible o iba atado al cuello con un cordón? yo creo que el cordón no porque lo habríamos visto y el cordón sería pues de algún material también llamativo yo creo que sería discreto relativamente discreto a ver yo sigo pensando sigo preocupada por las cervicales es que tengo una contractura entonces sigo pensando que pesar no pesaría pero ya te impedía el giro y ya solo con eso me parece como a ver no lo llevaban todo el día era solo cuando iban al locutorio o al coro o sea no estaban aún así me parece de rigidez permanente me parece de sacrificar mucho por el look a ver aquí voy a decir una cosa Carmen Dios me libre a mí de estar del lado del arzobispo Paya de Rivera o de cualquier arzobispo pero como carmelita de corazón que soy es cierto que los conventos jerónimos y los conventos contraccionistas eran un absoluto delirio de fastos delicias culinarias bordados y puntillas no seas tan severa es que no me queda otra porque claro preparando este episodio me hice yo con un catálogo precioso de monjas coronadas que le voy a subir le vi alguna foto y me preguntaron y digo es inencontrable o sea lo saqué de la biblioteca pero bueno es uno de estos catálogos que nos gusta mucho a ti y a mí porque tiene una prosa como densa y pomposa insoportable entonces me dejas que yo te lea como describía uno de los autores del catálogo las fiestas de profesión de las monjas te lo pido ven tres días antes de la profesión una muchacha destinada a monja vivía los últimos momentos de su vanidad terrena ostentando todas las telas y lujosos vestidos de telas exquisitas proporcionados por la familia la muchacha era exhibida en ostentosos carruajes que la paseaban por toda la ciudad visitando a parientes y amigos asistiendo a pequeños banquetes que la despedían de la vida mundana donde los parientes ricos le ponían medallas y monedas peluconas de oro que se guardaba en alguna parte de su corpiño la moja llegando el día de su profesión el templo era ricamente adornado y profusamente iluminado por achones y velas encendidas dispuestas en candiles repartidos por los retablos dorados de los interiores alumbrando las imágenes que vería por el resto de su vida en ese momento se abrían las puertas del templo y se dejaban de oír los cohetes en la calle que estaban con sus luces y anunciaban el inicio de la ceremonia a la cual acudían los invitados quienes ingresaban al templo ataviados con sus mejores casacas y anchos vestidos partícipes de la boda aparentemente irreal de una mujer con el espíritu a la ceremonia de profesión la monja llevaría un niño dios que es padre marido e hijo a la vez esto es un tema como al que bastante incomprensible al que nunca vamos a entrar el misterio de la trinidad no dejamos a un lado llevaba un niño dios que es padre marido e hijo a la vez una vela de cera que ofrenda en manos del sacerdote y orgullosa ostenta su escudo en el pecho para anunciar sus devociones particulares que a veces coinciden con el nuevo nombre que adopta una vez que quede dentro de la comunidad reina por un día como en el carnaval reina por un día llevará una corona con alma de metal y adornada de címera cera debajo de un velo que es negro en principio pero que luego se adorna de perlas y piedras preciosas el vestido formado por mantos la plisa las capas y las tiras que sostienen escapularios en algunos casos se verán adornados con figuras de la galatea y hasta pequeños barcos de vela citada realizados en cristal anillos pulseras y flores amapolas rosas cempanzuchiles mosquetas y otras flores silvestres completan el atuendo esto es una locura es una locura es que es una locura por si estáis ya buscando por cierto en el diccionario lo de los cempanzuchiles son unas flores anaranjadas nada discretas claro como todas estas monjas que en sus días de profesión pues lo eran todo se lo ponían todo encima los arzobispos pidiéndoles mesura y ellas sujetanme el escapulario no imagínate Carmen yo quiero que tú te imagines ahora por un momento que porque nosotras nos hemos venido un poco hemos hecho un poco nuestra fiesta de profesión sí bueno no la hicimos así hemos que haber hecho imagínate Carmen o sea hemos profesado sin fiesta que nuestras familias y amigas nos hubieran hecho una celebración de esta envergadura antes de venirnos a Providence como por las calles de Madrid que nos hubieran cubierto como de brillos de sedas de tules como con una corona de flores sobre la cabeza que nos hubieran hecho retratar para presidir después para siempre el rellano de casa qué bonito habría sido es que menudo espectáculo porque claro para eso justamente servían los retratos de estas monjas eran comisionados por las familias de la monja para mantener un recuerdo de ella en la vida terrenal antes de que se entregara a la clausura entonces tú llegabas al rellano de una casa y tenías a esa semejante monja coronada que ya pues se metía a la clausura para siempre y atención que esto a mí me ha dejado muy perpleja eran una manifestación artística exclusiva de Nueva España de México a mí solo hay monjas coronadas de este tipo en México claro a ver tenemos que aclarar primero tenemos que reconocer que estamos siendo un poquito anacrónicas sí la verdad un poquito porque estos retratos se eclosionan en realidad en el siglo XVIII ya los retratos de profesión de monjas coronadas como decía son exclusivos de Nueva España pero sí que hay a ver monjas coronadas muertas o monjas coronadas por aniversarios de profesión o por puestos importantes en el convento sí que hubo en España en Perú y en Colombia de hecho hay hubo una exposición en Colombia que se llamaba muerte barroca que podéis a ver la exposición ya no está pero se puede ver en YouTube un recorrido por 46 retratos de monjas muertas coronadas somos un foto sin fondo de entretenimiento de verdad es que es que es muy divertido es muy bonito verlo y son 46 uno detrás de otro muerte barroca una monja muerta otra Carmen nos está viendo esto en tu semana de oscuridad no me lo habías dicho mi vida Carmen bueno que pedimos perdón pues por volver a caer una vez más en la travesura de la anacronía y manosear el siglo XVIII es una cosa con la que solemos tener principios del XVIII en México es como explosión del barroco claro merece muchísimo la pena coquetear con el XVIII de hecho de los primeros de los primeros retratos conocidos que a ver vamos a tener como un aluvión de imágenes en las redes o sea va a ser una cosa como de los primeros conocidos es el retrato de la niña Jerónima María de Guadalupe que aparece os la voy a decir aparece con una corona que es literalmente su tamaño porque la niña es muy pequeña debe medir como un metro treinta tiene como nueve años la corona es de su tamaño es totalmente cejijunta que me da mucha ternura que no que no le quitaron el entrecejo cosa que me parece estupenda no seré yo hay que tener mucho cuidado con las cejas y la lidia y sale dándole la mano a Santa Bárbara y al parecer algo muy importante es que todas estas monjas coronadas tienen su antecedente iconográfico en nuestra Santa Rosa de Lima porque claro era el icono de Santidad Criolla pues ni queremos ni podemos salir de Santa Rosa parece últimamente nos sigue acompañando Santa Rosa recordad lo que os contábamos en el último episodio las pobres de Ana Ñuñez y la Pacora que estaban deseosísimas de tener algún mínimo de rocha sartorial alguna telita algún buen bordado para ellas para emular a Santa Rosa pero eran monjas más bien pobres y como muchas otras pues se quedaban muy al margen de estos circuitos de opulencia conventual pero por eso recurrieron a los dibujitos para imaginarse todas estas monjas coronadas de las que os hablamos que bueno vamos a seguir hablando de eso pero las más ostentosas eran jerónimas y concepcionistas todas eran ricas de solemnidad la corona estaba hecha de metal y se le añadían cuentas lentejuelas figuritas de cera del niño Jesús todo esto en la corona solo del niño Jesús de la Virgen o de otros santos muchísimas flores naturales y también algunas flores artificiales y además llevaban una palma de flores una estatua de Cristo o un crucifijo una vela super ornamentada a veces un anillo de novia y un escudo de monjas y he leído ¿por qué no algo más? ¿qué? y he leído una cosa que me ha hecho me ha dado como mucha ternura y es que en los Países Bajos había como monjas coronadas pero que reciclaban las coronas de un año a otro no hombre no 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 si te pones te pones que es como por favor no encima de flores no de flores artificiales en Holanda no eso nunca eso nunca a ver porque no eso no puede ser porque si os dais cuenta en realidad os acordáis de nuestro episodio del sensorio barroco el sensorio conventual las monjas y el sensorio en realidad aquí las flores frescas son importantísimas son parte de todo esto los olores como y ellas iban caminando por el convento con todo esto encima todo este circo montado pero es que iban emitiendo sonidos tintineos claro clin 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 y olores también por cierto esto lo tengo que decir conocimos en San Sebastián a Madalen la persona que mejor como con el perfume mejor del mundo claro Carmen se le acercó a esta persona que acaba de conocer de un minuto y dijo que bien huele lo pido perdón te pido perdón desde aquí Madalen pero es que ella tiene una perfumería en realidad fue un gran piro claro entonces me dijo ah que alegría porque yo tengo una perfumería que es una perfumería de culto en Donosti Hanky Dory se llama lo digo muy vitilombre encantaría más ella huele de verdad increíble este perfume lo siento perdón fue un poquito no pero estuvo muy bien volvemos a las monjas entonces todo esto que llevaban además además de todo esto que acabo de numerar de la vela a mi se me caería todo o sea es que imagino tropezarte o sea yo solo pienso en ser monja coronada y tropezarte pues que tú además con lo que mides sería como sería enorme todo yo no podría muchas de las monjas además aparecen retratadas vistiendo estolas que era un complemento eclesiástico que estaba reservado a obispos curas y diáconos entonces claro todo eso en esta etapa como de reformas conventuales debió percibirse como una ofrenda bastante provocadora porque todos estos años son años en los que las monjas están batallando para declarar su autonomía frente a los obispos esto es un poco Rihanna llevando a Mitra Papal en la Metgala tal cual son ellas y además en la mayoría de retratos de los de concepcionistas y Jerónimas el tocado incluía esto es muy importante al parecer esto en mi rápida incursión a las monjas coronadas esto es muy importante el tocado incluía como un piquito super inusual de tela recubierta de perlas que se metía hacia la frente era un hábito normal llevan como un piquito de perlas y eso se llamaba panocha y al parecer eso les volvía como que eso es como no podéis llevar un pico lleno de perlas por la frente os estáis profesando como monjas que os creéis pero es que en realidad la idea es muy buena los retratos son increíbles porque la idea es espectacular y todos los retratos tienen una inscripción textual abajo que es como un poco legalística donde se indica la edad exacta que tienen 16 años y 4 días la orden y por supuesto la procedencia familiar son un poco como cromos de hecho un álbum de monjas coronadas no habría nunca que perderlo de vista pues una idea más para las reliquias merchandising cuando tengamos tiempo la verdad es que a las monjas coronadas no les faltaba un perejil era una lógica de la acumulación estratificada súper barroca un poco como yo no sé si tú eras niña de los simpsons nunca te lo he preguntado si pues el episodio en el que a Lisa se le pegó un chicle en el pelo y para quitárselo le ponen capas y capas y capas de cosas pues igual las monjas coronadas a ver diré aquí el toque de las monjas como buenas explotadoras criollas se aprovechaban de las técnicas de trabajo y de la mano de obra indígena para manufacturar sus trajes de profesión eso es así a ver obviamente no es que las monjas atiborraran pues de cachivaches de tejidos de flores de complementos sus looks de profesión sin dar la más mínima excusa para todos estos arzobispos preocupados la razón que ellas daban para justificar esta vestimenta era muy habitual y muy irreprochable el lujo sartorial decían no era más que un modo pues de representar las riquezas espirituales es que ya está es que quieres que haga ¿quién se puede atrever contra eso? es que es una lógica sin fisuras no tiene fisuras a ver qué le dices a una monja con todo su puesto que te dice esto representa mis riquezas espirituales no puedes decir nada y luego estaba clara la cuestión jerárquica como decíamos antes porque decíamos al principio del episodio que el uniforme puede ser un elemento como muy homogeneizante que creara pues sentido de comunidad en ropaje identitario pero también que se pliega constantemente a esfuerzos pues por marcar la diferencia la diferencia desde el detalle más mínimo igual por un lado todo este espabiento en la ropa de las profesiones mitigaba por un lado las diferencias económicas y de clase que existían entre órdenes diferentes porque como que contribuía de alguna manera a configurar una idea única y como icónica estable de que era una monja en Nueva España pero por otro lado es que echas un mínimo vistazo a los retratos y te das cuenta empiezas a vislumbrar enseguida todas las diferencias que había entre monjas coronadas de distintas instituciones eso se ve como en el instituto británico como veía yo que mi uniforme no era como las del Mata Inmaculata mi uniforme era otra cosa era una baratería Jesús María claro no tiene nada que ver ser capuchina con ser jerónima o ser carmelita con ser concepcionista o ser de la compañía de María para que os hagáis una idea he hecho un ranking de ostentación que creo que puede ser muy útil para este podcast entonces en el pico de la ostentación siempre siempre concepcionistas y jerónimas arriba del todo por los colores también porque las jerónimas y las jerónimas llevan como la cosa roja por la cosa de San Jerónimo y luego abajo del todo en la base de la humildad del recatamiento y de la reformación siempre estaban las capuchinas y las carmelitas y en medio pues todo lo demás claro de hecho las capuchinas y las carmelitas siempre ellas me dan mucha tendura porque si ves como que las capuchinas y las carmelitas como que se suben al carro de las monjas coronadas las mexicanas nos toca ser monjas coronadas pero salen como con unas coronas súper tristes como una triste margarita del asfalto como con un clavel de San Isidro y salen performando como gestos de humildad como que salen siempre como con los con los con los brazos cruzados como que miran hacia como que miran hacia abajo es muy complicado es muy complicado pero Carmen es que lo más espectacular que es que de verdad eran como promos es que hay un cuadrito esquemático precioso de comienzos del 18 que parece un poco seguir el modelo de los cuadros de castas donde aparecen 35 órdenes religiosas de monjas mexicanas con sus hábitos ordenados precisamente por orden de lujosidad entonces tú podías ir al cuadro y sabías y podéis ir y podéis ir porque de hecho no sé quién lo ha digitalizado con una lupita espectacular que compartiremos el enlace porque es una es una joya pues para que echéis las tardes mirando las mirando quiénes eran las monjas más ostentosas que nos vais a entretener Carmen te voy a hacer una pregunta ya a ti ¿quieres que te diga de qué orden creo yo que serías tú en base a una cuestión estética pero también espiritual? dime por favor por favor a ver en realidad ojalá un filtro de Instagram que te dijera a qué orden pertenecería según tu vibra estética y espiritual si tenemos muchas ideas hay tan poco tiempo para ejecutar de cosas la verdad a ver yo no sabía que existía o sea me sonaba el nombre pero nunca me había parado a pensar en ellas son las monjas de la compañía de María se fundan en 1609 y están dedicadas a la instrucción de niñas o sea la enseñanza hay un retrato de profesión de una jovenzuela de 19 años que se llama María Antonia de Rivera que profesó en Ciudad de México en 1757 y yo lo vi y pensé intensamente en ti entonces ella va totalmente de negro excepto por un trocito de la toca que le cubre el pecho que es blanco tiene un libro entre las manos y ella te mira como muy desafiante un poco como tú en ese vídeo de la adolescencia que estás como leyendo y comiendo pizza y diciéndole a tu padre que te deje en paz como con esa cara de desprecio que te pasa a ti a veces yo creo que sin intención pero a veces te pasa y ella lleva una alianza discretísima en la mano izquierda y una corona de flores bastante discreta pero preciosa o sea perfectamente hilada muy elegante que en el centro esconde una diminuta paloma de cera y es el combo perfecto como de ostentación recato, sosiego y formación es guapísima tiene ojeras y carita de preocupación entonces es que de verdad que os parecéis o sea eres tú mira no estaba yo al tanto tampoco de la compañía de María lo de las ojeras me encaja el negro total también sube ir muy de negro me gusta mucho lo de la corona de flores escondiendo una paloma de cera así ¿sabes de qué orden creo que serías tú? a ver yo creo a ver tú querrías que yo dijera carmelita no pero yo no duraba ni un minuto es que yo no te veo carmelita en realidad tú tienes mucha filia carmelita pero de espíritu en realidad y de estética no eres carmelita yo te veo irremediablemente jerónimo porque siempre estás repartiendo elegancia incluso aunque te arrojes mil cosas mil estampados por encima como corona gigantesca el jesucristo floreado el cirio envuelto en guirnaldas de flores pero siempre sobriedad y elegancia a partir de todo tú te acuerdas hubo hace poco un día que tuvimos pues un evento bueno un evento departamental una cosa y vuelve a casa y me dice ¿cómo me has dejado? pero si he sido como un payasín es que llevaba como raramente muchos estampados llevaba como rayas cuadros llevabas de todos estampados pero una elegancia eso es porque tú me quieres mucho eso es porque eres jerónimo y ya está bueno a ver antes de que estallara toda esta fantasía floral y orfebre en los retratos vamos a hacer como un flashback un poquito antes de que estallara toda esta fantasía floral y orfebre en los retratos de profesión las autoridades eclesiásticas ya habían empezado a criticar la vestimenta de las monjas calzadas o sea de estas monjas ostentosas porque sentían que la vanidad del mundo secular estaba entrando de lleno en el claustro por ejemplo en 1694 un tal Fray Raimundo Lumbier dice estos trajes a las monjas no se pueden excusar de pecado venial esos mismos trajes en ellas traídos a fin de parecer bien y enamorar a los hombres con quien hablan certísimamente son pecado mortal que obsesionados con la mirada masculina a ver claro a ver con semejantes outfits una cosa que es innegable es que los locutarios de Nueva España pues eran una pasarela es que imagínate por favor eso era una pasarela constante siempre hablamos una vez más por qué no decir esta palabra una vez más que los conventos en nuestros siglos más favoritos de la historia eran lugares porosos eran muy porosos y el asunto de la ropa la vestimenta pues también obviamente se iba a ver afectada por esto esto es un poquito spoiler del próximo episodio de Moda Barroca pero no me resusta aludir ahora porque hablaremos sobre monjas venecianas que eran un poco eran las monjas influencers de la época en los conventos o sea de toda Europa realmente y se les iba bastante la cabeza tenían ellas pero tiene que ver con esto con la nación del convento como espacio poroso como mirar como se veían desde fuera y como ellas miraban constantemente hacia afuera porque el espacio del locutorio era peligrosísimo o sea tú estabas convencida tú estabas ahí metida todavía has profesado todo lo que tú quisieras que tú veías tú veías cosas y tú veías las bodas entonces claro cómo no querer en realidad es que a todas cómo no vas a querer tener tu tener tu tu fiesta tener tu ponerte echarte todo encima y celebrarlo obviamente claro pues las monjas de Nueva España nada que envidiar las venecianas pues se iban echando cada vez más cosas encima y las autoridades eclesiásticas pues un poco al rebufo de toda esta acumulación barroca de ornamentos iban como lanzando normativas poquito a poco entonces ya estamos en 1673 y el reverendo fray Pallo de Rivera escribe unas reglas para las monjas de San Jerónimo o sea en el ojo del huracán siempre estaban las Jerónimas y las contidadas otra vez un señor sentándose a decir voy a describir claro o sea qué pesados y decían todas las religiosas del convento profesas y novicias tengan prohibido poner sobre sus hábitos y vestiduras cintas de colores agujetas broches ni otra cosa que no sea su hábito y rosario cuidando de que en los escudos que se deben poner no sobresalga el precio y curiosidad de la pobreza santa que profesan los hábitos no pueden dividirse deben ser dos piezas una de sallal y la otra de jugón ¿qué harían para que diga esto? ¿cómo dividirían? ¿qué apaños se harían? o sea vamos claro o sea RuPaul y mangas unidas se ordenó que no trajeran puntas en las vendas que usan en las cabezas con pretextos de enfermas es que yo creo que muchas veces como me voy a poner este pañito un cachito de tela diferente porque me encuentro mal claro ni en las mangas de las camisas ni a cuchillen ni borden las mangas de los jugones con seda ni hilos de colores ni de negro ni usen de agujetas estas cintas negras ni de color en las bocamangas es decir en los puños ni otras cosas que botones blancos claro es que bordarte algo en una manga era como tatuarte claro claro porque era todos los días que no usen en su vestido interior sallas faldellines en aguas de grava ni de otro color profano ni de guarniciones de hilo de plata ni listones de ningún color en los chapines nada nada es que esto es fuerte a ver de verdad que el repertorio léxico que tenía que tener fray Pallo de Rivera ya solo para redactar estas prohibiciones es que no va a dejar nunca de sorprenderme era Caprile es que lo sabía todo el reverendo Pallo de Rivera me hace muchísima gracia también que prohíba las guarniciones de hilo de plata y el colorido en los chapines pero que los chapines por algo los chapines los iban dejando no le molestan los chapines a ver aquí urge un recordatorio recordaréis que son estos pues como taconcillos de corcho forrados que introdujo en la corte española la princesa de Évoli en realidad porque era como muy influencer ella del momento en el episodio de Moda Barroca os contábamos que la pragmática del 10 de febrero 1623 en España prohibía pues como Fray Pallo de Rivera el oro y la plata de los chapines y no me resisto es que esto merece la pena recordarlo no me resisto recordar la escena que os leíamos en ese episodio describiendo lo que sucedió en las calles de Madrid el día en que entraban en vigor las nuevas leyes puntuarias miércoles de ceniza se comenzaron a ejecutar las premáticas en esta corte prendieron a muchos o porque las balonas tenían rayos o porque los cuellos serían mayores de lo que se mandaba o el de más vestido contravenía lo publicado no paró en hombres sino también denunciaron a mujeres por puntas lechuguillas de colores tocas y otras cosas a otras les quitaron las vidillas de plata de los chapines imagínate que te quedan tu guilla de plata de los chapines bueno por favor es difícil de imaginar una escena igual de humillante en los conventos y no sé yo si entraron a arrancarles de mala manera los listoncillos de plata aunque ahora veremos qué cosas peores hicieron en realidad en cualquier casa pensando otra vez en el sensorio del convento yo de verdad que es que no puedo parar de pensar en olores no solo o sea lo visual pero también los olores por todo este todo este florerío encima pero cada vez los chapines chancleando todo el rato hemos asumido tú y yo que los chapines chancletean a ver son de corcho yo no sé si eso y si les quitaban la plata y el oro quizá no chancleteaban quién sabe si los chapines chancletean por favor porque yo siempre he imaginado como con los chapines pero es una se va a levantar una mano en instagram y va a decir no porque suena es que de verdad luego lo saben todos lo saben todo entonces si los chapines chancletean que alguien nos avise yo creo que sí que a ver imagínate un convento pues algo sonaría claro que sonaría claro que sonaría no eran alpargatas no eran zuecos eso no no eran zuecos porque distinguen zuecos y chapines bueno la cosa volvamos es que la eclosión de estos cuadros de monjas coronadas que son espectaculares coinciden en el tiempo con las reformas borbónicas de Nueva España que bueno que también afectan a los conventos entonces claro esto ha hecho pensar a historiadoras del arte que todos estos cuadros de monjas coronadas fueron una respuesta altanera y súper arrogante de las monjas a los ánimos monárquicos y arzobispales de ponerle freno a las modas conventuales porque claro estas monjas pues consideraban que sus hábitos sus chapines y sus cosas eran una marca identitaria y sobre todo eran una marca de superioridad espiritual lo que los reformadores pedían es que todas las monjas lo que los reformadores querían es que todas las monjas adoptaran la austeridad de las carmelitas y las capuchinas claro os podréis imaginar a las jerónimas y a las concepcionistas o sea su respuesta fue ardiente es que no es que no aquí ya sí que vamos a pecar muchísimo de anacrónicas nos lo vais a perdonar pero la anécdota merece la pena en 1774 esto es tardísimo tardísimo bueno las monjas del convento de Santa Clara en Puebla escriben una petición al arzobispo para decirle que de ninguna manera podían asimilarse los hábitos y las costumbres pues porque eso imposibilitaría distinguir claro las particularidades de cada orden la importancia del uniforme la necesidad decían no hacer distinción de capuchinas y claras de teresas y brigidas de las demás está usted loco está usted loco o sea está usted loco claro y además había algo que es que aceptar las modificaciones sartoriales era un poco como asumir que todas estas monjas llevaban más de un siglo pecando contra la humildad cuando ellas lo que hacían era enorgullecerse de ser perfectas esposas de Cristo es que claro entonces sus estándares de vida estaban fijados por los estatutos de su orden y absolutamente nadie podía obligarlas a llevar una vida reformada y claro en todo este jaleo el atuendo empieza a asumir cada vez más carga simbólica entonces lo que al principio era como el atuendo de las monjas empieza a ser pues eso una herramienta de lucha las cosas llegaron a extremos súper violentos y claro como pasa siempre con cualquier proceso disciplinante las monjas empezaron a darle pues a las puntillas y a los bordados que antes eran como simples coqueterías pues yo que sé pues ir guapa ir a cicalar una puntilla un bordado pues de pronto las puntillas y los bordados son la simbología de la resistencia es como yo no me quito este bordado no me lo quito bueno te diré que hay una yo no sé creo que es una historia del arte que es una historiadora del arte que es el doctor en Brown que se llama Elizabeth Perry que hizo una tesis de monjas coronadas que es espectacular y que todo esto viene un poco de ahí que el libro se puede consultar y es estupendo pero bueno hay una historiadora que se llama Pilar Gonzalo Aizpuru que cuenta en un librito que encima es de libre acceso sobre mujeres nuevo hispanas que en el convento de Santa Clara de Querétaro las clarisas también debían ser bastante fuertes se había generado el uso de una cosa que se llamaban encarrujados los encarrujados eran unos pliegues dice ella literal pliegues graciosamente planchados en las mangas de los hábitos entonces todas las clarisas entonces todas las clarisas de Querétaro pues llevaban sus mangas con sus encarrujados claro el provincial de la orden que encima era franciscano está desesperado porque no logra hacer desaparecer los encarrujados o sea él va y los encarrujados siguen y siguen y amenazó descomunión a todas las monjas no que llevaran encarrujados encarrujados sino simplemente que hablasen de ellos a favor o en contra es como no se podía hablar de la palabra encarrujado y dice mandamos por santa observancia en virtud del Espíritu Santo bajo pena descomunión que ninguna religiosa sea de la condición y graduación más superior hable en materia de encarrujos con las de dentro del convento ni con algún sujeto fuera de él o sea no saben qué hacer podemos por favor a partir de ahora repetir sin parar las palabras encarrujos y encarrujados son bastante absorbentes yo creo que es la primera vez que leo una prohibición que se ocupe de negar la verbalización de un tipo de pliegue en la tela qué raro Carmen yo creo pasa todo el rato pero creo que no este provincial de la orden sencillamente se sintió y escribió que ninguna monja hable en materia de encarrujos porque era importante los imagino como total y completamente desesperados y las monjas en plan con sus escudos con sus flores con sus pliegues es que no es como si ahora pinto el retrato empiezan las reformas como pues ahora te hago el cuadro de la monja coronada y como eran las ricas no te podías meter pero bueno la cosa tiene un toque dramático en Puebla las autoridades eclesiásticas visitaron cada uno de los cinco conventos calzados y tomaron declaración a las monjas sobre si van a aceptar el cambio a hacerse monjas reformadas la mayoría de las monjas firmó imagínate que te llegan a tu convento y te dicen tú te quieres hacer monja reformada por mi mi compañera entonces firmaron la mayoría firmaron que sí pero bueno como que poco a poco empezaron a aparecer declaraciones posteriores como que al parecer la superiora las había obligado o sea como que ellas no querían horrible horrible todo horrible y de hecho se llegó a descubrir que muchas de las firmas para aceptar esto como la vida descalza o la vida común habían sido falsificadas cuántos atropellos habían sido falsificadas pero al final de todo esto de todo este proceso ya como a mediados finales del 18 termina produciéndose en estos conventos de Puebla una intervención violenta peor que lo de los chapinos en Madrid y en el convento de Santa Inés llegó al extremo que hicieron intervenir al ejército para derribar tabiques de las celdas individuales y darles las cosas oye esto tuvo que ser muy fuerte no y los informes porque hay informes de las monjas que declaran es horroroso porque dicen que los soldados las amenazaban de degüello y ellas dicen nos amenazaban de degüello y más piedad hubiera sido que si hubiesen llegado a la ejecución qué lástima pobrecitas os acordáis de las monjas de Bolonia tirando ladrillos desde la ventana trincheradas es que lo que tenían que aguantar pero y luego y es que esto me da mucha pena había otras tú imagínate estas monjas engalanadas con sus puntillas y con sus cosas la paloma de cera en la cabeza claro y de pronto se vieron en la calle y dice otras monjas paradas en las calles lloraban su desamparo y claro se tuvieron que disolver como que algunas de las niñas más pequeñas se fueron a colegios otras se quedaron como en el mundo y las que eran muy ancianas y no las acogían en ningún sitio se tuvieron que quedar como de mendigas todo por unos pliegues se quedaron de las mangas se quedaron de mendigas dice esta historiadora viviendo la limosna de cuatro pesos mensuales que les ofrecía el obispo pero no iban a renunciar a los encarrujos a los encarrujos con sus encarrujos llenos de mugre pero con sus encarrujos ay que lástima en fin amigas que la moda en el convento era un arma fundamental para pelear por su imagen de autoridad como habéis visto no os pongáis tristísimas porque cerremos este episodio abandonando a estas pobres monjas de Puebla paradas en las calles quedaos con las monjas coronadas sin parar que llegan hasta el siglo XX y no paran de coronarse claro quedaos con todo el espectáculo de las monjas coronadas id a buscar inmediatamente imágenes y sobre todo estar atentos a las que publicaremos en Instagram porque este episodio se presta muchísimo a imágenes y sobre todo sobre todo echad mano de toda la paciencia que podáis hasta nuestro próximo episodio de moda en el convento porque habrá una segunda parte donde hablaremos de rituales artoriales confección de hábitos roperos conventuales y los estilismos descocadísimos de las monjas venecianas y sobre todo venida al salado barroco eso es verdad y recordad que siempre en los conventos lo más importante es ser rica hasta dentro de dos semanas adiós las hijas de Felipe es un podcast de Podium escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita diseño sonoro Elizabeth Búa jefe del proyecto Jesús Blanquiño producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla sintonía por Caliza Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio